de la derecha en Brasil, hemos hablado también del hecho que ocurrió en una sinagoga en Pensilvania, Estados Unidos, donde un hombre entró a una sinagoga y asesinó a más de una decena de personas allí y esto nos llevó a hablar sobre el tema de la intolerancia, intolerancia y pues cuando se habla de intolerancia y te lo voy a decir de esta de esta manera Dania posiblemente para muchos en Estados Unidos la primera imagen que le viene a la mente es la de Donald Trump la primera para muchos americanos otros a lo mejor pensarán en los musulmanes la intolerancia el Ku Klux Klan pero verdaderamente donde está la intolerancia en Estados Unidos en el mundo como nace la intolerancia como se crea Dania es una cuestión religiosa es una cuestión mediática es una cuestión política donde está la intolerancia según tu opinión mira Ray este qué bueno que traes a relucir este tema porque precisamente hace unos minutos estaba hablando en mis en mis redes sociales en Facebook acerca de la política de identidad y qué quiere decir la política de identidad bueno la política de identidad yo le llamo la estrategia que ha estado utilizando particularmente la izquierda por mucho tiempo para mantener al pueblo dividido mentalmente emocionalmente manipulado mentalmente o intelectualmente colonizado a qué me refiero bueno que han estado utilizando estas estrategias de seguir propagando el miedo de seguir propagando las divisiones tildando y hablando de división de intolerancia y son los primeros que pregonan tolerancia pero son los primeros en ir en contra de eso que pregonan y que y que piden por ejemplo y y vuelvo y repito o sea esto yo no estoy no estoy ni defendiendo ni siquiera la la este lo que la retórica de Donald Trump porque yo he dicho muchas veces que el presidente tiene una manera cínica y apática de hablar pero sabes que es la manera en la que en la que ganó las elecciones o sea todo el mundo sabía que el tipo era antipático que el tipo era este cínico que era apático en su retórica no no obstante logró entrar a la presidencia ahora bien aquello me refiero por la política de identidad pues porque una de las cosas una de las estrategias que los demócratas han estado utilizando por años es tratando de mantenernos a los otros a nosotros los latinos las minorías con el cerebro lavado diciéndonos que no que nosotros los demócratas somos los que te representamos que nosotros somos los que vamos a abogar por ti quiere que eres latino que los republicanos son antilatinos que los republicanos son este racista que los public republicanos son fascistas que son esto que son los otros estos rai es seguir propagando la división es utilizar las emociones para mantenernos manipulados y es seguir manipulando al pueblo para mantenerlos intelectualmente colonizados y qué pasa es algo difícil de entender al principio pero te voy a dar una explicación por ejemplo cuando yo he hablado en otras ocasiones en contra de alexandria ocasio cortez la candidata socialista en nueva york que ya se pilda a sí misma de socialista democrática que yo siempre he dicho que eso es una paradoja una contradicción andante cuando he hablado en contra de de alexandria ocasio porque no creo en el socialismo porque no creo en sus posturas porque me he dado cuenta en más de una ocasión que la muchachita hace ofrecimientos tiene un este presenta opciones que en en lo ideal suenan bonitas suenan este como que son epopeyas románticas pero no pasan más allá de ahí porque cuando se le ha preguntado en más de una ocasión como ella pretende pagar por ejemplo por su plan de salud universal no ha sabido responder porque lo cierto es que lo que ella propone no es no hay manera de pagarlo y ella misma no sabe cómo lo va a pagar entonces cuando la he criticado ha venido muchísima gente a mis redes sociales a criticarme a atacarme literalmente a atacarme a decirme que yo soy una hipócrita que parece mentira que una mujer no apoye otra mujer que parece mentira que una boricua no apoye a una boricua sabes que es eso ray eso es una manipulación emocional eso es política de identidad eso es falta de tolerancia porque porque meramente porque es una persona que es como yo que es mujer o que es puertorriqueña yo tengo que apoyarla no ella no representa lo que idealmente yo apoyo lo que ideológicamente yo apoyo por ende por qué razón yo tengo que apoyarla y así es que año tras año elecciones tras elecciones la izquierda en eeuu y no solamente en eeuu en latinoamérica recordemos a hugo chávez hugo chávez era un tipo carismático hugo chávez fue un tipo que con su retórica bonita manipuló al gobierno al pueblo venezolano los enamoró con su retórica bonita la pregunta verdad porque ahora mismo nosotros estamos mostrando imágenes en este momento que se han dado en eeuu estas personas que ustedes ven estas imágenes que están protestando de hecho hay ustedes ven esta esta que le estamos mostrando aquí vamos a mostrarle esta estas imágenes que están aquí ahí está esa persona quemando la bandera americana que uno se pregunta que tiene que ver la bandera americana en esto o sea y hemos llegado a un punto de intolerancia demasiado grande hablando de cual de la están quemando la bandera americana donde porque estoy tratando de ver el vídeo al que te estás refiriendo y no lo estoy viendo no sé si es que está diferido la está diferido sí pero lo vas a ver ahora están rompiendo cristales han quemado un auto eso fue eso fue el día que que juramentaron a donald trump en washington rompieron cristales rompieron autos quemaron autos o sea entonces uno de una tolerancia claro pero la pregunta que te digo es porque en el vídeo anterior en la entrevista anterior yo estaba hablando del pastor con el pastor y mucha gente mira ahí ese hombre miren ese hombre ahí blanco están entrevistándolo dando su opinión y mira lo que llega ahora uno este hombre mire cómo le da este puño en la cara completo por por eso eso es intolerancia pero la pregunta que te hago dania la intolerancia es una reacción por de defensa o es una reacción de de odio que le siembran a la gente o sea se están defendiendo al presidente trump o están actuando por el odio que le sembraron los medios de comunicación por el odio que le sembró un partido político por el odio que le sembró quien sea por los propios comentarios del presidente trump en contra de de algo porque actúan así porque la intolerancia como nace bueno pero es que eso es algo difícil de de responder porque cada cual sabe que lo llevó a ser intolerante o sea lo cierto es que muchas personas se han dejado manipular y lavar el cerebro precisamente con esta retórica de miedo entonces son de los primeros en que piden tolerancia pero no son tolerantes con aquellos que piensan distinto y es parte del problema que tenemos hoy día en la sociedad entonces yo por ejemplo para ponerte algunos ejemplos últimamente yo he visto muchísimos este entre muchísimas entrevistas de diversos políticos estadounidenses demócratas que han llamado prácticamente a la falta de civismo incluyendo la ex candidata presidente hillary clinton quien dijo que los demócratas pueden ser civilizados cuando vuelvan a estar en el poder mientras tanto tienen que ser incivilizados eso es una falta de tolerancia para aquellos que bueno pero 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 claro pero entonces después viene alguien vamos a hablarlo bien claro y me voy a ir un poco por la tangente viene alguien después y asesina un político como pasó con un congresista que 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 le dispararon mientras estaba en un parque en virginia viene alguien asesina un político o como pasó en arizona también y entonces después decimos hay bendito es que la gente pero es que sembramos intolerancia religiosa sembramos intolerancia política sembramos intolerancia de de cuestión de género o sea de lado a lado somos un intolerante todos es así hay intolerancia de ambos lados hay una falta de últimamente nos hemos vuelto más menos y menos tolerante y valga la redundancia porque porque nos hemos ido a los extremos y queremos tratar de imponer nuestra punto de vista a los demás y no en el diálogo está la convergencia cuando se cuando se habla se puede llegar a un consenso podemos estar de acuerdo en diferir claro pero pero del problema hoy pero te tengo que decir y por eso también te quería preguntar que los medios de comunicación han sido demasiado fuertes sembrando intolerancia o sea no y estamos completamente y estamos completamente de acuerdo en eso siempre he dicho que los medios en eeuu con sus agendas políticas a favor de la izquierda han sido los primeros propulsores de la división y de la intolerancia bueno y cuando los vemos y cuando los vemos en latinoamérica a favor de la derecha también propulsan la intolerancia porque por supuesto por supuesto porque vamos a hablar bien claro y yo no quiero defender a no estoy defendiendo a nicolás maduro pero pero también he visto gente que van no esto es lo que tiene que hacer y ahí empiezan a motivar a la gente para que vaya en contra del gobierno para que se levante entonces después los matan y es bien fácil desde desde eeuu incitar esa violencia es bien fácil también incitar a que una caravana de inmigrantes salga diciendo si va a haber comida sin solamente por tumbar un gobierno entonces comenzamos a incitar la palabra de ahora e easy incitar esa es la que hacemos mira rai la instigación o esa instigación es algo que ha existido por mucho tiempo y sabes quiénes son los que instigan aquellos que son cobardes aquellos que no tienen el temple el ánimo y el coraje para hacer ellos mismos lo que instigan a otros a hacer que diste duro dania no pero es que pero es que la verdad o sea hillary clinton diciéndole a aquellos que son demócratas que el día que ellos ganen el poder será cuando ellos vuelvan a ser civilizados ella está instigando a los demás a ser incivilizados a ser violentos maxine waters incitando e instigando a las personas a ser agresivos y agredir a aquellos que apoyan a donald trump meramente porque apoyan a donald trump porque porque maxine waters no tiene el coraje ni la gallardía para hacerlo ella misma de igual manera podemos hablar de un eric holder que ha hablado de body slam de igual manera podemos hablar de una madonna de hablar de que del año pasado cuando en la marcha de las mujeres dijo que se le daban ganas de poner una bomba en la casa blanca o podemos hablar de un johnny depp el actor de hollywood que dijo que en una entrevista dijo fue cuando fue la última vez que un actor asesinó a un presidente esos son los que tú llamas cobardes porque están instigando a aquellos que de alguna manera son flojos de mente y que se dejan manipular con las emociones los están instigando a cometer actos que ellos no tienen el coraje para hacerlo entonces causan intolerancia provocan división y provocan mayor manipulación porque están utilizando las emociones para manipular y eso ha sido así por mucho tiempo no obstante en eeuu recientemente hemos visto como los demócratas y como la prensa con agenda lo ha estado utilizando al debido por ejemplo podemos hablar y esto yo le he dicho en otras ocasiones de jorge ramos con la caravana de los inmigrantes hondureños jorge ramos ha sido experto en manipular las emociones de aquellos que están viéndolo desde la casa a pensar de que estos son personas que están buscando refugiados personas que están sufriendo personas que que son unos refugiados que no son inmigrantes que no son esto pero no ha mostrado los vídeos que se han convertido en vídeos virales que periodistas mexicanos han subido a las redes sociales de estas turbas que han venido gritando improperios en contra del gobierno estadounidense quemando bandera estadounidense gritando en contra del gobierno de los estados unidos e insultando al gobierno de los estados unidos y diciendo que tienen que dejarlos entrar jorge ramos no te ha mostrado ese lado de la historia porque porque no le conviene para su manipulación de emociones y es y la prensa se ha prestado para esto porque porque a ellos les conviene seguir más ayudando a la izquierda a mantener a un pueblo manipulado emocionalmente para que no pueda pensar de forma individual intelectualmente usando lógica usando razón y eso lleva a la intolerancia porque porque cuando te dejan manipular emocionalmente te vuelves en una persona intolerante porque quieres y exiges respeto pero no puedes dar el mismo respeto a cambio bueno dania yo vi los visuales hoy de lo que de lo que pasó en méxico y y pues sí hay intolerancia también y posiblemente la gente que viene en la caravana pues también le han vendido sueños y le han dicho que aquí puede llegar que que los van a recibir que no va a pasar nada que están cerca de las elecciones pero pero no necesariamente mira yo te voy a decir una cosa yo estoy segura que yo quiero saber cuántos de nuestros amigos vieron los vídeos de esas personas tirando piedras hiriendo de hecho vi vídeos de mexicanos que fueron agredidos dueños de negocios que cuando estas personas entraron a los negocios y le estaban exigiendo que pagaran por las cosas que estaban llevándose los agredieron ya cuántas personas de los que te están viendo y lo que están escuchando han visto estos vídeos y es una pregunta válida porque porque si no lo han visto en las redes sociales la prensa estadounidense no se las ha mostrado y qué pasa y yo estoy de acuerdo y te digo rey que yo tú yo estuve hablando este pasado fin de semana en mi programa en perspectiva con diversas personas de latinoamérica sobre el tema de la caravana y si todo el mundo piensa que esto es una estrategia política de hecho personas en américa latina que dicen que es la izquierda particularmente la que está coaxando y y y este incitando e invitando a estas caravanas le están hasta pagando algunos de ellos mira estamos mostrando estamos mostrando un vídeo dania te voy a ir narrando lo que vamos mostrando ahí están mostrando a alguien en la en la carava en la ambulancia ahí vemos jóvenes que están ahí tratando de romper el portón para entrar a la fuerza a méxico algunos de ellos caretas puestas para que su rostro no no se vean todos son pues muchachos jóvenes los que están ahí tirando cristal tirando piedra rompiendo bueno bastante fuerte esa es la secretaría de la gobernación en en méxico de ese estado que están ahí hablando de ustedes ven ahí como ya rompieron parte de miren ahí en la en la déjenme mirar un poco más esa imagen esa imagen un poco más para atrás para que ustedes vean esto es lo que esto es y esa es una de las veras ray rompieron otra vez que era una verja verde que donde la rompieron y pudieron atravesar e ingresar a méxico y luego ya cuando estaban adentro hubo la la policía la milicia este mexicana buscó un momento en que bloqueó la caravana y comenzaron a empujarlo y a tirarle piedra a la policía ahí está ahí yo estoy mostrando ahí como ya tumbaron tumbaron un portón ahí están tirando siguen tirando piedras y miren todos con 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 caravana miren el helicóptero ahí cómo comienzan a tirarle piedras al helicóptero entonces la pregunta que uno hace ok vamos a hablar bien claro y yo sé que no quiero que todos paguen por pecadores pero esos son los inmigrantes que quieren que se le dé entrada al país o sea eso es así yo yo no sé y y este comentario no es un comentario anti inmigrante para nada porque porque aquí hay mucha gente muchos habemos 55 millones de hispanos de los cuales la gran mayoría de ellos son personas trabajadoras que han echado para adelante este país que han aportado este país también entonces de momento 5 mil personas no se dan cuenta que lo que están es dañando la reputación de los que ya están acá entonces qué pasa por otra parte le están dando la razón al presidente de donald trump cuando dice que esta gente son personas criminales que vienen entonces mire ahí ustedes ven padres con niños ok que entonces mientras tanto esos padres con niños que posiblemente tienen una necesidad de entrar aquí están mezclados con todos estos títeres con toda esta turba que vienen allí a romper cristales hacer todo entonces criminales todos están para criminales y porque porque están destruyendo entonces todos están pagando justos por pecadores y es y ese es el problema que que tenemos tania mira ray yo le pregunto a los amigos que nos están escuchando lo siguiente esa es la manera de que una persona vaya a tu casa a pedir que que los dejen entrar o mejor aún esa es la manera en la que tú vas a casa de tu vecino a pedir que te dejen entrar tumbando la puerta tirándole piedras a la ventana tirándole piedras a la puerta del vecino no señor esa no es una forma de venir aquí a pedir asilo no usted quiere venir aquí a pedir asilo háganlo con humildad no con prepotencia y sabes una cosa jorge ramos manipuló sus reportajes le gusta o no le gusta a todas las personas escuchar esto porque o cosa ok sólo lo con los reportajes de jorge ramos donde incluso se montó en una yola y estaba cruzando el río que debí que divide méxico de guatemala y estaba invitando a la gente a dando tutoriales a cruzar el río por meramente un dólar diciéndole que las autoridades mexicanas del otro lado del río no estaban haciendo nada o sea jorge ramos lo único que le faltaba eran los violines de fondo para poder conmover mejor aún a la al pueblo para seguir manteniendo los emocionalmente manipulados y ese es el problema y eso es lo que lleva a la intolerancia pero los vídeos que publicó la prensa mexicana desenmascararon a jorge ramos y la retórica que estaba tratando de reutilizar para manipular las emociones y sabes que está calladito lo que no ha dicho nada sobre todos esos vídeos y mira lo que yo digo es que no podemos tapar el cielo con la mano y tenemos que estar claro que hay gente pasando situaciones bien difíciles en venezuela en venezuela no en honduras en venezuela también pero en honduras y yo no estoy diciendo que no sea así ray yo no estoy diciendo que no sea así pero si van a venir a pedir ayuda a solicitar asilo que lo hagan con humildad no con prepotencia con soberbia y con actos criminales y vándalos y siendo vándalos y con hostilidad no así no se pide asilo así no se pide ayuda o sea con odio venían con odio hacia este gobierno a pedir asilo eso es un descaro entonces y qué pasa y gritando arriba honduras abajo a otro arriba honduras a otro sabes que nosotros en este país no necesitamos más personas que odien a este país y que odien los eeuu y que odien el gobierno ok pero la pregunta es si odian a este país porque pero si si esos muchachos porque es más no vamos a decir que que todos vamos vamos a pensar algo vamos a pensar que estos muchachos que yo estoy viendo la imagen aquí son doscientos muchachos entonces es una pena que doscientos muchachos estén dañando la necesidad que tienen otros cinco mil personas entonces yo sin duda alguna ya claro entonces de momento por estos muchachos que piensan que están haciendo la gran cosa tirándole piedras a los soldados mexicanos y todo por esos muchachos hay niños que se están quedando atrás niños que no pueden entrar niños que tienen la necesidad de entrar niños que posiblemente sus padres vienen a trabajar a echar para adelante como como miles de hondureños lo han hecho aquí como miles de centroamericanos lo han hecho aquí vienen a echar para adelante pero esta turba dañaron todo y quiero decirte dania yo sé que yo yo personalmente pensaba que que había que tener una labor una era una crisis humanitaria que que nosotros tenemos que ser parte de ayudar a centroamérica pero pero también por otra parte entiendo a las personas que no quieren que entren porque porque nosotros no queremos mire vamos a poner que no sean doscientos que sean cien que sean diez diez revoltosos así no los queremos aquí no eso es así no cien diez diez cinco uno 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 no lo queremos así aquí aquí esto es así rey aquí tenemos malagradecidos de sobra con ciudadanía de nacimiento o sea enemigos y malagradecidos de sobra tenemos aquí que han nacido con ciudadanía y tienen ciudadanía de nacimiento para qué queremos más malagradecidos para qué queremos más que vienen odiando a esta nación no que se queden en sus países y que vayan a reclamarle y a montarle la protesta y la violencia que se la lleven al palacio presidencial a juan orlando hernández allá a honduras así de sencillo si quieren reclamarle a un gobierno que le reclamen a su propio gobierno saben una cosa estados unidos envía a honduras el salvador a guatemala aproximadamente doscientos millones de dólares al año entonces dónde se está yendo ese dinero pues se lo están robando pues que vayan a reclamarle al gobierno de juan orlando hernández voy a leer comentario voy a leer comentario dice gutiérrez no a mí lo que pasa es que le han dado entrada algunos de la primera caravana han han quedado que les den gratis todo y toda latinoamérica quieren todo gratis le ofrecen gratis en usa y bueno de eso dice todos pagaron justo por pecadores graciela de la torre dice eso yo estoy de acuerdo contigo graciela todos pagaron justo por pecadores o sea la verdad pues todos todos están pagando cuando no todos no todos son iguales pero todos están pagando si omara dice ya tiene jorge para otro libro gloria otero quien quiere a sus hijos en una escuela con esos bandidos mari montejo bravo muy cierto que hagan las cosas como gente que son no de la forma que lo están haciendo es una vergüenza ver esto que le tienen que le dan la mano y después muerden dice valentín velasco tiene toda la razón esta señora por la mala no se logra nada dice dice me tienes mucha razón me da mucha pena por lo que está pasando todos pasamos situaciones difíciles dice yaridia pero esta no es la forma de hacer las cosas así bueno y ese es el punto y mire yo conozco yo conozco no conozco mucho de verdad tengo que decir pero pero si puedo identificar 10 o 20 hondureños que yo conozco personalmente personalmente que son mis amigos como 10 igual que yo todos todos los que yo conozco son buenos es más si yo viera esta gente así y a mí me dicen que tú crees que son yo no pensaría que son hondureños y esta gente estos turbas que que tampoco podemos garantizar que todos son hondureños recuerden que vienen vienen por toda esta pero ellos no saben el daño que le están haciendo a una comunidad noble claro y de hecho hay muchos hondureños ray que yo he escuchado y con los que yo he hablado que están indignados con esta actitud este de este grupo que está tratando de entrar a los eeuu que están molesto porque precisamente por eso porque están dañando la imagen de del hondureño que es genuino que es trabajador que es luchador que es bueno que tiene un gran corazón están dañando esta imagen este pero lo cierto es ray que estas personas que están que han tratado de entrar a méxico derivando las verjas que han estado que han hecho cometido actos de violencia en contra de la de la policía mexicana o sea su actitud no es de una persona que viene a buscar ayuda a los eeuu es una actitud de invasión hostil a través de la historia cuando hemos visto invasiones de naciones se utilizan banderas se utiliza uno entra gritando este improperios hacia el gobierno del país donde uno está invadiendo o ingresando y uno entra con la bandera de nuestro país en mano y con violencia esos son invasiones le guste o no a quien le guste el término pero en la historia así es que se le conoce y estas turbas han empañado lo que de alguna manera puede ser un reclamo justo de asilo para muchas personas pero tenemos que recordar ayer yo estaba tenemos que recordar es decir ayer yo estaba en leyland que es en florida central en leyland cuando cuando vine hacia donde vivo vivo hacia hacia miami me fui por una carretera que es una carretera agrícola de fincas la carretera 27 en esa carretera la mayoría de las personas que viven por el área de la finca son mexicanos mi esposa y mi hija y yo paramos en un restaurante mexicano una taquería allí a comer a comer a comer es preciso ver el trato de de 10 estrellas que nos dio esa gente de 10 estrellas la comida nos explicaron todo el sitio bien bonito el negocio todo en orden todo 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 bien bonito entonces uno dice oye esos son gente que vienen a este país trabajan echan palante trabajan en la agricultura entonces en momentos donde hay una división con los hispanos bien grande pero grandísima desde el que piensa que todos somos criminales hasta el que piensa que que todos somos buenos nosotros deberíamos de mantener una imagen intachable pienso yo hacer que nuestros hijos vayan a la universidad que nuestros hijos estudien que nuestros hijos sean 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 a alguien importante en esta nación que entren a la política que sean el próximo presidente de o presidenta de los eeuu o sea yo creo que que el que venga para acá tiene que entender que aquí hay una comunidad hispana que ha hecho de esta su casa y que los que vengan tienen que respetar no la casa de los gringos la casa de nosotros también los hispanos que hemos hecho mucho para levantar esta nación eso adelante dania mira rai tú tienes toda la razón o sea estos pocos estas turbas a veces yo siempre digo que los menos son más alborotosos y hacen más ruidos que los más y es en uno de esos ejemplos en donde estas turbas han empañado todo el reclamo o las buenas intenciones que pueden tener miles de otros hondureños porque como tú bien mencionaste todos los que hemos vivido en Estados Unidos por mucho tiempo conocemos hondureños yo conozco muchos hondureños que son gente honrada gente trabajadora gente que de hecho critican hasta las acciones de este grupo de esta caravana porque porque cuando llegaron llegaron a este país de forma legal haciendo todo el proceso bajándose trabajando gastando miles de dólares en abogados para poder legalizarse y nacionalizarse y entonces están sumamente indignados con las acciones de estas turbas porque porque estas personas lo que están buscando es invadir no solamente Estados Unidos sino que han invadido México y sabes una cosa Ray toda nación está en todo su derecho de repeler una invasión hostil que es lo que ha tratado de hacer el gobierno mexicano y que es lo que tiene todo su derecho de hacer el gobierno de Estados Unidos que dicho sea de paso ya se anunció ya el pentágono anunció que van a enviar cinco mil tropas para la frontera comenzando el día de mañana pero la pregunta es Dania ok tú viste ahí en los vídeos que he mostrado esta gente tirando piedra tirando piedra ok es más vamos a mostrar el vídeo aquí está el vídeo aquí está pasando en la frontera de México están tirando piedra hacia los soldados y están atacándolos con todo lo que tengan ok la pregunta es Dania qué pasa si eso ocurre en la frontera de Estados Unidos con soldados armados y alguien se tiene que defender y dispara cuál va a ser el mensaje que va a dar la prensa porque porque el problema es que a eso es que no debemos de llegar y tienes y tienes razón no obstante los soldados van como refuerzo al para el perímetro de la frontera quien se encarga de reforzar la seguridad en la frontera es la patrulla fronteriza y tenemos que aclarar eso ok de la misma manera que en México tienen la policía nacional tienen la milicia tienen diversas fuerzas que de alguna manera u otra han han tratado de trabajar en conjunto para poder detener esta caravana o sea Ray los mexicanos están enojados con esta caravana de invasores hostiles aquí quiero quiero decirte algo porque aquí hay pero déjame déjame para responder a lo que tú dijiste a lo que tú preguntaste por ejemplo ya hemos visto que ya falleció uno un hondureño se ha se ha estado rumorando y estoy tratando de buscar la confirmación de esto porque los medios estadounidenses no lo han reportado pero aparentemente hay alegaciones de que murieron también dos policías mexicanos en estos enfrentamientos o sea esas son las consecuencias drásticas y peligrosas y lamentables que pueden ocurrir cuando un grupo viene con esta actitud prepotente y hostil bueno hay una persona que me está escribiendo oscar serrano que escribe aquí dice ustedes están mal ellos no van a hacer nada y dice yo llegué dice él yo llegué ustedes están mal esto no es una invasión yo llegué ilegal a este país y cuál es el problema mira Oscar sabes que ninguno porque ese es tu verdad esa es tu situación no es ninguno ahora una cosa es tu llegar ilegal a este país cruzaste la frontera de noche escondido entraste y otra cosa es tu llegar en esta actitud de romper portones tirar piedra eh eh tirarle a la policía a verdad eh tirarle piedras a un helicóptero para que el helicóptero se estrelle eso es otra cosa si tú personalmente llegaste ilegal a trabajar mira yo creo sabes que que tú debes tener el derecho a formalizar tu cosa yo no estoy en contra de eso ahora si tú llegaste a cometer crímenes a cometer esto pues mira yo estoy de acuerdo que tú no debes de estar aquí no debes de estar aquí ni ni ninguno que venga a cometer crimen el que venga a cometer crimen que sea ciudadano americano debe estar preso pero 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 cuando pregunta que cuál es el problema el problema no es su estatus el problema es la forma porque porque mira lo que está ocurriendo en México ni tan siquiera no sé Oscar de qué de qué país eres pero ni tan siquiera esto está pasando en Estados Unidos esto está pasando en Estados Unidos esto está pasando en y los mexicanos y los mexicanos están están muy enojados con la situación pero al mismo tiempo están siendo pacientes tú sabes por qué Ray están siendo pacientes y sumamente sensibles con estos ataques hostiles porque es que hay que llamarle así porque en otra época en otros momentos y todos lo sabemos porque de la misma manera que los caribeños a veces somos de casco ligero los mexicanos también pueden decir porque tengo amistades mexicanos que dicen que son de cascos ligeros en otra época hubiese corrido la sangre en la frontera de México y Guatemala hubiese corrido la sangre Ray así que los mexicanos han sido sumamente sensibles y pacientes y tolerantes con esta turba que se ha metido de manera hostil de manera violenta tumbando rejas tumbando verjas o sea tirando piedras ahora ahora quiero que me aclares algo verdad quiero que me aclares algo porque y quiero darle la oportunidad a Oscar Oscar está diciendo dice mira la persona que tienes aquí habla de invasión él aparentemente no considera que esto sea una invasión porque tú considera Dania que esto es una invasión y no un movimiento de asilo o de refugiados bueno invito a Oscar a que aprenda un poquito sobre la historia y la manera en la que gobiernos y países han invadido otros territorios a través de la historia lo han hecho de manera hostil gritando impropiados 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 hacia el gobierno y hacia los que están al mando en el país al cual están ingresando y con bandera en mano esto se llama invasión en la historia no es un término que me lo estoy inventando yo entrando a la fuerza en un país que no es el tuyo gritando impropiados gritando insultos con tu bandera en mano de tu país y gritando mensajes de odio hacia el país al cual estás ingresando señores eso es una invasión y así lo dicen los libros de historia no vengan a decir que es que es un término que yo me estoy inventando así históricamente lo se ha comprado ha comprobado en más de una ocasión bueno eso es una forma hostil o sea toda nación está en todo su derecho de repeler una invasión hostil y ahora bien yo no estoy diciendo que el señor Oscar haya entrado invadiendo o de manera hostil perfecto el quizás se ha convertido en una persona trabajadora que aporta a la sociedad pero eso no quita el que haya ingresado de forma ilegal y que esté violando las naciones las leyes de esta nación y cada nación tiene el derecho de reforzar sus leyes migratorias y te voy a explicar un incidente que me ocurrió a mí cuando llegué a El Salvador hace dos semanas para que nuestros amigos entiendan que todo país soberano tiene todo el derecho de reforzar sus leyes migratorias cuando yo fui a El Salvador hace dos semanas yo llegué y cuando pasó todo el proceso de inmigración que estoy en la ventanita de migración me dice la chica son 10 dólares para poder ingresar al país y yo le dije ah perfecto pues puedo pagar con mi tarjeta de ATH de débito y me dice ya no señora solamente efectivo ok pues señáleme dónde está el cajero automático para ir a sacar el dinero cuando voy al cajero automático me doy cuenta que había perdido mi tarjeta de débito hice una parada en Atlanta y dejé la tarjeta de débito donde compré el café pues qué pasa para hacer un cuento largo corto estuve cuatro horas porque había un chofer esperándome entonces había ese chofer esperándome yo tenía que llegar hasta el chofer que estaba afuera para decirle explicarle la situación que me diera los 10 dólares porque perdí mi tarjeta de débito para entonces cuando yo saliera al Salvador al país poder buscar un cajero automático y con mi tarjeta de crédito sacar dinero efectivo para pagarle o si no cuando yo llegara al lugar donde yo iba a estar dando clases explicar lo que me pasó que perdí entonces poder bueno para hacerte la historia larga corta cuando el hombre de seguridad ve que yo estoy en el teléfono hablando con mi banco para cancelar la tarjeta y X, Y, Z me dice señora en qué le puedo ayudar yo veo que está un poco ansiosa le expliqué la situación al de seguridad me lleva a donde inmigración el de inmigración el supervisor de inmigración me dice ok te voy a mandar al chofer con uno de mis empleados para que le expliquen la situación al chofer el chofer te dé los 10 dólares puedas pagar la entrada y entras pues qué pasa hicimos eso mismo como nos dijo el señor cuando salimos por la puerta cuando le expliqué al chofer perfecto resolví en menos de cinco minutos el chofer me dio el dinero volví a entrar volví a entrar con el empleado de inmigración y con el empleado de seguridad del aeropuerto sabes que me pasó rai que cuando estoy en la puerta para volver a ingresar al aeropuerto para que me puedan ponchar el pasaporte el militar que estaba en la entrada me dijo no señorita usted no puede ingresar porque usted entró al país de manera ilegal así me dijeron y yo estaba yo había salido por la puerta del aeropuerto con una persona de inmigración y con una persona de seguridad y ellos dos explicándole al militar cuál fue la situación que fue lo que sucedió y el militar como quiera no me quería dejar entrar o sea que por poco te deportan de por poco te deportan del salvador por poco me deportan y me llevan presa en el salvador por 10 dólares porque yo nunca mira yo nunca suelo cargar ese efectivo porque siempre voto todo imagínate como que hasta bote la tarjeta del banco siempre voto todo entonces pero yo pensaba que pero por 10 dólares casi me meten presa porque el militar decía que yo había ingresado al país yo había salido por la puerta del aeropuerto y había ingresado al país de forma ilegal y por ende yo no tenía por permiso para volver a ingresar al aeropuerto para hacer la historia larga tuvimos que hacer un lío donde tuvieron que llamar aduanas tuvieron que llamar al seguridad del aeropuerto tuvimos que hacer todo un lío porque yo estaba con seguridad y yo estaba con el de inmigración o sea que no es que yo me lo estaba inventando yo estaba escoltada cuando vamos y resolvemos que me dan un carnet temporero para que el militar me permita volver a ingresar al aeropuerto para que puedan ponchar mi pasaporte el militar volvió a hacerme quitar los zapatos quitar la correa y que yo pusiera todas mis carteras en la máquina de rayos X para volver a investigarlo cuando él la había investigado hacía 20 minutos así que tú sabes que aunque el error fue de mi parte sí porque no andaba con efectivo y voté la tarjeta de débito yo no podía molestarme con él cada país tiene sus leyes claro él estaba en todo su derecho de reforzar las leyes ese es su trabajo entonces yo no podía molestarme con él yo claro me reí pero me reí por la ridiculez que él dijo de que yo había ingresado de forma ilegal cuando yo estaba acompañada de dos empleados y en ese aspecto yo sí me molesté porque yo lo estoy mirando como que usted me está hablando en serio que yo entré de forma ilegal pero si yo no estoy sola estoy acompañada por ellos pero no me podía molestar con él porque él estaba haciendo su trabajo bueno estaba reforzando las leyes exacto y volvemos y decimos y vamos a hablar verdad a personas que están escribiendo estamos hablando en específica es más no de toda la caravana estamos hablando de estos grupos que han comenzado a hacer todos estos actos y entonces cuando tú ves eso en la televisión aquí de momento tú dices espérate espérate eso es lo que viene para acá y al final estos 100 200 muchachos no saben el daño que le han hecho a toda la caravana completo completo y hay gente que dice hay gente que dice por ejemplo hay que dice oye yo me ponte en el lugar yo vivo en USA y ponte en el lugar de ellos ok claro yo me yo me puedo poner en el lugar de ellos pero también me tengo que poner en el lugar de los que viven aquí eso es así o sea porque porque vamos vamos a hablar hablar bien claro o sea uno 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 no solamente uno quiere que los que lleguen tengan una buena conducta uno quiere que los que vivan ya aquí también tengan una buena conducta incluyendo los que no son los que no son los que son residentes los que son los que son indocumentados todos que tengamos porque hasta ahora todos hemos podido vivir tranquilo hasta ahora pues lo menos que necesitamos es que se que se pinte esta imagen de los hispanos y que la gente ve estas imágenes por la televisión y piense que todos los hispanos son iguales porque no es así no es así bueno y tienes razón o sea no todos los hispanos son así pero para para que nuestros amigos entiendan uno viene a pedir ayuda con humildad y con gratitud no invadiendo con violencia y con la bandera de tu país en manos gritando consignas de odio a la nación a la que quieres entrar a la fuerza porque ellos entraron a méxico a la fuerza cuando tumbaron esas rejas esas verjas entraron a la fuerza eso es una invasión hostil extranjera a otra nación porque pues porque extranjera porque los que rompieron con esas verjas esas rejas como le cara con con bandera de mano no eran mexicanos eran de otro país e invadieron méxico esa no es la actitud con la que se pide ayuda uno pide ayuda uno pide consideración uno pide asilo con humildad con agradecimiento bueno noemí gutiérrez a la nación a la que pretendemos en ingresar noemí gutiérrez dice un comentario lo voy a leer me parece interesante todo esto le ha hecho daño a los que están aquí ya hace mucho tiempo pienso que sí estoy de acuerdo con con contigo en que nosotros nos toca demostrarle a al resto de la nación que que no que no son así que no son así o sea que hay mucha gente que trabajan que trabajan aquí hay mucha gente incluso que están sin documentos aquí pero son personas ejemplares en este en este país y yo creo que esto le hace un daño le hace un daño grande a los que a los que viven aquí eso es así le hace un daño muy grande a los que viven aquí también le hace tú sabes a quién también le hace daño y esto y esto es algo que que a mí me apena a esos padres le hace daño a esos niños porque esos padres traer a estos pobres niñitos sufriendo y caminando cientos y cientos de bueno lo que pasa pero también tú te pones a pensar que dejarlos allí dejarlos allí con con todos esos delincuentes o tratar de buscar un futuro mejor pero pero por eso es que te digo tú como padre vas a exponer a tus hijos a caminar cientos de millas por terrenos inhóspitos con delincuentes eso eso que estaban derivando estas de razón delincuentes hay que estar en su hay que estar en sus zapatos a toda clase de peligro pero dani hay que hay que estar en sus zapatos hay que estar en sus zapatos yo yo lo siento right pero tú sabes que si yo voy a ir a reclamar le voy le reclamo a mí sí sí pero yo no yo no puedo yo no puedo hay que estar en sus zapatos yo no yo no puedo opinar sobre eso porque yo para bien o para mal pues nací en puerto rico y pues los puertorriqueños desde que nacen son ciudadanos americanos pero pero uno tiene que ver yo conozco muchos inmigrantes indocumentados muchos conozco muchos indocumentados y y pues uno cuando uno escucha su historia uno tiene que estar en sus zapatos y y la verdad es que muchos de ellos hacen una aportación este país hasta con el jugo de naranja que nos tomamos en la mañana este pero hay que estar en sus zapatos sí y por otra parte pues también si entiendo el punto de 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 estas caminatas con estos niños perfecto pero también no sé algo yo sé que la situación está bien mala en centroamérica y que podríamos pensar que ese no es trabajo de nosotros pero nosotros somos sus vecinos y y muchos de estos problemas también que pasan en muchos de estos países son motivados por por gobiernos americanos que suben y bajan gobernantes en muchos de esos países esa es mi opinión dania verdad no no es que por lo menos es la mía así bueno o sea es tu opinión y estás en tu derecho a tener tu opinión porque porque como he dicho en otras ocasiones vivimos en una democracia gracias a dios que vivimos en una democracia que todos que todos tenemos derecho a la libertad de expresión de nuestra opinión no obstante ray vuelvo y repito los estados unidos le da a cada uno de estos países aproximadamente 200 millones de dólares al año 200 millones de dólares que hacen con este dinero no hacen absolutamente nada por sus pobres pero para que se los da para que se los da bueno ray porque es la misma forma que le dan dinero a puerto rico para tenerlos callados pero no les importa pero estados unidos tampoco no es que le importa o sea porque 200 millones de dólares es lo que se gasta en un mes el presidente en el avión el presidente de estados unidos yo creo que al final esos 200 millones de dólares le da permiso a que ellos tengan una embajada allí a que la embajada suba baje gobiernos y al final creamos líos allí como los creamos en panamá como los creamos también en 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 colombia como los que como los tuvimos creado como los creamos en puerto rico o sea pienso que y y y se los dan y saben que se los van a robar pero ellos no tienen tan pero el gobierno de eeuu no tiene tampoco ninguna intención de de asegurarse que ese dinero llegue al pueblo ese es el dinero esos son los 200 millones para dárselo a los gobernantes para que los gobernantes estén contentos y permitan que la dea y la embajada esté allí eso es todo rai es que estados unidos no controla como esos gobiernos este distribuyen dinero claro porque pero pero lo podría pero lo podría hacer pero lo podría hacer porque a irán a irán se lo impone a irán se lo impone adelante no es que son países soberanos rai y por ende estados unidos le da ese dinero ya sea para mantener sus embajadas ya sea para lo que sea el país es quien tiene que saber cómo administrar ese dinero de la misma manera que entonces vamos a echarle la culpa a estados unidos por los malos administradores que hemos tenido en puerto rico que han llevado a la isla a la quiebra bueno es difícil pensar que estados unidos no no es culpa de estados unidos es culpa de los malos administradores los malos gobernantes que hemos tenido si uno no fiscaliza ese dinero pues mira si uno da dinero y no lo fiscaliza y no pone para qué ese dinero pasa porque cuando estados unidos no tiene estados unidos no tiene por qué con irán oye con irán con irán lo hacen con irán lo hacen le dicen este es el dinero para desarmar déjame preguntarte a ti rai lo siguiente te pregunto y le pregunto a nuestros amigos que nos están escuchando todo el mundo que tiene hijos ok tú tienes tres hijos verdad cuatro en estados unidos cuatro hijos en estados unidos tenemos este los estadounidenses tienen la costumbre de dar lo que llaman allowance a los niños a mis sobrinos le dan allowance que le dan un estipendio semanal especialmente a los dos más grandes que tienen 14 y 15 años para que puedan utilizar en la escuela y comprarse sus cositas en la escuela su almuerzo mi hermano y mi cuñada le dicen aquí está tu dinero utilízalo bien para que te para que te rinden no te quedes y no gastes todo el dinero a principio de semana mi hermano y mi cuñada no supervisan en que ellos gastan el dinero porque porque si lo gastan en dos días en la escuela en dulces y en cosas que no son y después a fin a mitad de semana se quedan sin dinero para almuerzo sabes que entonces ellos tienen que aprender a la mala por haber malgastado el dinero en las cosas que no eran dania estados unidos estados unidos del dinero en honduras pero ok avísame cuando pueda ok te voy a decir estados unidos yo no y debe de buscar esto estados unidos a través de obama le dio dinero a irán y el dinero en el acuerdo porque fue parte del acuerdo de desnuclearización decía desde el punto uno hasta el punto diez para qué se iba a usar ese dinero para eso decía no se podía usar en otra cosa en latinoamérica estados unidos pone dinero y lo pone para que los gobiernos se lo roben porque es la forma de estados unidos mantener a los presidentes calladitos para que para ellos poder tener la de allá adentro para ellos poder tener sus bases militares como tienen en honduras para ellos poder tener eso no es porque tengan ninguna intención de ayudar al pueblo dan dinero de soborno eso es lo que se llama el dinero que estados unidos de honduras dinero de soborno entonces si nosotros hemos creado ese problema en honduras tumbando gobiernos como como y como hizo el gobierno de de obama tumbando gobiernos allí si nosotros hemos creado crisis allí y hemos hecho esas cosas pues también nosotros tenemos que ser responsables cuando estas cosas pasen porque eso es parte de el metimiento que ha tenido eeuu con estos países es como cuando eeuu se pone en competencia con méxico y le dice a la ford que si ellos siguen construyendo el ford allí ellos van a subirle los impuestos y comienza con una guerra como esta tiene que saber que eso va una guerra económica tiene que estar claro que eso va a traer repercusiones y cuando traigan repercusiones no nos podemos quejar no nos podemos quejar dania ray vamos a decir que todo eso que tú estás diciendo es cierto pero lo cierto es ray que lo único que puede hacer eeuu es reducible el dinero o cortárselo porque son países soberanos y como son países soberanos es ilegal decidir qué van a hacer con sus finanzas por ejemplo en el acuerdo de irán porque tú tú realmente crees que irán ha cumplido con eso con con el punto uno el punto dos el punto tres el punto veinticinco del acuerdo yo no sé si ha cumplido o no déjame explicarte que yo te dejé explicar tu punto déjame explicarte entonces por esas razones que el presidente de los eeuu quiere cancelarlo porque es muy obvio de que irán no ha cumplido con su parte del acuerdo entonces qué sucede en el en términos de latinoamérica igual que con puerto rico a puerto rico se le ha dado muchísimos fondos federales y los ha malgastado por por mucho tiempo con la diferencia que como puerto rico es un territorio estadounidense el fbi tiene jurisdicción y puede investigar a todos estos corruptos y meterlos presos en el caso de américa latina no lo puede hacer porque no son territorios estadounidenses son países soberanos entonces en el caso de irán que eeuu puede hacer con irán nada lo único que puede hacer es cancelar el acuerdo porque no cumplieron con punto uno tú crees que son países por supuesto si tienen presidentes son países soberanos elige sus propios gobiernos son países soberanos ellos son los que toman las decisiones para bien o para mal tú no has visto tú no has visto las demandas tú no has visto las de tú no has visto las demandas que se han hecho contra otros países en tribunales aquí en eeuu como fue que no has visto las demandas que se han hecho contra otros países aquí en eeuu y sabes que hay muchas veces las demandas ni siquiera proceden o sea pero las has visto pero se han hecho pero se han hecho pero se han hecho pero pero bajo qué validez y qué justificación no proceden porque porque de la misma manera que esos gobiernos o esos otros gobiernos no tienen jurisdicción ni tienen ningún tipo de voz ni voto ni siquiera validez de imponer o de hacer cumplir sus leyes o sus reclamos en eeuu eeuu tampoco tiene la manera de hacer que se cumplan ciertas cosas en esos países no se puede a menos que se derroque el gobierno y que eeuu imponga una gobernanza entonces son otros 20 pesos pero todos estos países han el pueblo es quien elige los gobernantes y tienen soberanía entonces pues vamos a resolverlo así de fácil y te lo pongo bien sencillo que entonces estados unidos porque estados unidos tampoco tiene que estar manteniendo a todo el mundo pues que deje de enviarle dinero vamos entonces a quitarle todo el dinero porque si vamos a partir de la premisa que porque estados unidos envía dinero a estos países entonces estos países se tienen con se sienten con cierta autoridad de hacer x y o z pues vamos a dejar de enviarle el dinero pero es que eso no va a pasar eso no va a pasar pero 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 dania dania tú tú lo cierto es que eso eso no va a pasar mira estados unidos tanto que se queja de maduro y le sigue comprando petróleo a venezuela le sigue comprando eso no va a pasar porque es la manera de sobornar a los gobiernos es la manera de eso es la manera de estar allí con la base estar allí dentro de tener los militares allí de que los aviones de la de los de los narcotraficantes se aterrizan estará de adentro no importa a ellos no le importa si los 200 millones se lo roba se la haya o se lo roba el otro se lo roba no les importa es la forma de comprar claro pero cuando nosotros somos y respos cuando el gobierno de estados unidos es irresponsable con el dinero que le da honduras el dinero no le llega al pueblo y al no llegarle al pueblo tenemos lo que tenemos y no hay de otra tenemos que resolverlo porque nosotros creamos esas crisis la culpa es del gobierno ray porque ok supongamos que estados unidos soborna a estos países pero lo que hacen con el dinero no deciden nada o sea ahí vamos a los estados unidos no administra el dinero de estos países ray no lo administra pudiera exigir para qué va a ser el dinero pudiera exigirlo pero no lo exige pudiera exigirlo pero no lo exige porque tampoco estados unidos le interesa que le llegue a la gente estados unidos quiere que le llegue a los del parlamento al presidente a los que a los a eso es la forma de mantenerlos a ellos contentitos ray son países soberanos estados unidos no puede exigirle de la misma manera que no le ha exigido a puertorriqueños por años lo puede hacer porque lo hizo lo hizo lo puede hacer porque lo hizo con irak lo hizo con siria que diga con siria y con irán que a los puertorriqueños le están empezando a exigir rendición de cuentas ahora desde que se impuso la junta de supervisión fiscal lo hizo con irán después de más de 100 años el gobierno estadounidense por fin está exigiendo rendición de cuentas a puerto rico por la mana dania debes de leer el acuerdo debes de leer el acuerdo de desnuclearización entre el presidente obama e irán y debes leer donde se ponía específicamente para que se iba a usar el dinero por eso es que no lo están cumpliendo y por eso es que y por eso es que se lo por eso es que se lo van a cancelar pero quiero decirte quiero decirte que si estados unidos que si estados unidos puede decidir a que va el dinero puede decidirlo como parte de un acuerdo puede decidirlo es que no hay un acuerdo es que no hay un acuerdo escrito bilateral entonces que sucede ese es el problema no se puede se está mandando dinero pues como una ayuda como una ayuda económica pero estados unidos no tiene esa obligación como por ejemplo la tiene con puerto rico que es un territorio pero una pregunta tú crees que está espérate espérate déjame terminar porque no me dejas terminar el punto entonces después vas a otro punto en el caso de puerto rico después de 100 años ahora es que el gobierno de eeuu le está exigiendo rendición de cuentas al gobierno de puerto rico por lo corrupto y lo mal administrador que ha sido porque por años han malgastado el dinero no solamente han malgastado el dinero de fondos federales que han llegado a la isla también han tomado prestado a diestra siniestra y han endeudado te hago una pregunta y han endeudado la isla pero dania esto no tiene esto no tiene que ver esto no tiene que ver es que está está comparando naranjas con pera porque no puerto rico es un no 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 puerto rico no no puerto rico es un territorio lo que te pregunto es tú crees que eeuu no sabe que honduras malgasta el dinero bueno y si lo sabe pues entonces pero no puedes rendirle ok pero tú crees que tú crees que lo sabe o no lo sabe o o nunca se han enterado nunca se han enterado es un país ok crees que lo pero la pregunta dania fue crees que lo saben o no lo saben no no dania no me has contestado todavía no me has contestado todavía crees que lo saben o no lo saben pero crees que lo saben o no lo saben crees que eeuu no sabe que ellos malgastan el dinero que el dinero no llega al pueblo y tú crees que Estados Unidos no lo sabe y sabes por qué pues claro que lo sabe pero sabes por qué sabes por qué le sigue enviando el dinero porque es la forma de sobornar al gobierno es la forma de sobornar al gobierno hondureño eso es fácil es verdad como tú dices vamos a poner que no pueden hacer nada no tienen autoridad es un país autónomo pero le siguen enviando el dinero aunque saben que se lo roban y no les importa que se lo roben porque esa es la forma de sobornar al gobierno la solución es dejar entonces ya cortarle la llave, cerrarle la llave y dejar de enviar el dinero pero no va a pasar esa es la solución yo te estoy dando yo te estoy explicando a ti Ray del por qué Estados Unidos aunque sabe que está malgastando el dinero que son unos corruptos que se están robando el dinero que no está llegando al pueblo Estados Unidos sabe que está atado diplomáticamente hablando porque no los puede obligar porque es un país soberano tampoco está obligado a mandarle dinero pero se los envía porque es la forma de sobornarlo es la forma de sobornar a los líderes estamos completamente de acuerdo entonces que Estados Unidos le corte ya la ayuda económica le corte el amigo umbilical y que los deje a resolverse por su propia cuenta y sobornan a los líderes con 200 millones de dólares sabiendo que ese dinero no llega al pueblo pero no les importa que se lo robe quien se lo robe porque al final lo que ellos quieren es que los que estén en el poder les permitan estar allí dentro con sus bases con la DEA todo y esa es la forma de a quien hay que pagarlo pero lo hacen legal a quien hay que sobornar Ray, que retórica que retórica la tuya mira, yo te voy a decir lo siguiente tú le das a tu vecino pero tú crees que no es verdad pero tú crees que no es verdad déjame explicarte para que tú entiendas la retórica que tú estás utilizando tú le das a tu vecino 200 dólares ¿verdad? y en vez de tu vecino ir a comprar comida viene y lo malgasta en drogas tú entras a su casa y empiezas entonces a administrárselo o le cortas la ayuda dime ¿qué vas a hacer tú? pues fíjate yo digo yo le doy 200 dólares y lo malgasta pero ¿sabes qué? a lo mejor digo mira no me importa se los voy a dar aunque los gasten lo que los gasten porque por lo menos me permite usar la piscina de la casa entonces eso es lo mismo que hace Estados Unidos como tiene una base allí dentro pues me estás dando la razón que ellos malgastan el dinero y sigues dándoselo me estás dando la razón y se lo dan porque les gusta sobornarlo porque no no pienses que el gobierno de Estados Unidos es San Pedro y San Pablo y la Virgen María no y yo te pregunto a ti que saca Estados Unidos con sobornar esos gobiernos a tener la base allí tener la de allí tener la embajada allí tener la embajadora que se inmiscuye en la política local de Honduras pero es algo pero es algo que hacen en todos los países en Europa Estados Unidos tiene bases en Europa Estados Unidos tiene bases en Asia Estados Unidos tiene bases a través del mundo a los países le paga dinero sirven Dios por tener sus bases allí ¿cuál es la diferencia? pues mira ¿sabes cuál es la diferencia? que aquello es parte del acuerdo con la OTAN en Latinoamérica no hay un acuerdo como el de la OTAN esa es la diferencia y todos los países y todos los países hacen lo propio hacen exactamente lo mismo ¿cuál es la diferencia? yo no sé si todos los países hacen lo mismo yo no creo porque yo no creo que Francia lo hace pero yo no pero ¿dónde lo hace Francia? ¿dónde pone ¿dónde pone el dinero Francia? todo lo hace lo mismo pero ¿dónde? ¿a quién le envía dinero Francia? dime a los países a los países ¿dónde tienen bases militares Ray? pero aquí en países háblame o embajadas pero está bien pero háblame háblame de casos ¿usted cree que eso es gratis? pero háblame de casos ellos pagan pero háblame de casos específicos Ray embajadas las hay a través de todo el mundo de diversos países se establecen ¿qué? acuerdos diplomáticos claro que pagan dinero y hay embajadas a través de todo el mundo al igual que hay bases militares el acuerdo de las embajadas no tiene que ver con dinero Dania son acuerdos diplomáticos tú muy bien lo has dicho acuerdos diplomáticos y hay bases militares también Ray las bases militares es otra cosa exactamente es otra cosa y eso es lo que estoy específicamente diciendo con Honduras en Honduras se le da un entonces en América Latina en Centroamérica lo de Estados Unidos tener bases ahí o tener eso son sobornos pero en el resto del mundo son acuerdos diplomáticos a la verdad que te estás contradiciendo Dania tienes que estudiarte lo que es el acuerdo de la OTAN claro que claro que no tiene que pagar porque hay un acuerdo de la OTAN pero ese acuerdo de la OTAN no aplica en Latinoamérica el acuerdo de la OTAN aplica en Europa Rusia Rusia está donde quiera Ray exacto pues donde donde quiera dame ejemplo eso es soborno pero dame ejemplo en Venezuela en Venezuela y lo soborna y soborna Nicolás Maduro tú crees que el dinero que Rusia le da a Nicolás Maduro Nicolás se lo entrega al pueblo pero tú crees que el dinero que China le da a Venezuela se lo entrega al pueblo Nicolás Maduro no se lo roba se lo roba porque el gobierno de Nicolás Maduro es corrupto claro porque el gobierno de Nicolás Maduro es un régimen dictador y a Rusia no le importa mientras Nicolás Maduro está en 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 que se lo roba Nicolás Maduro lo importante es que le permite estar allí como Estados Unidos tampoco le importa si se lo roba el gobierno hondureño lo importante es que le permite estar allí lo que te quiero decir es que Estados Unidos pero es que es lo mismo Ray porque pues él pero no maneja el dinero o sea ni tampoco le importa que le llegue al pueblo lo que lo que es más se lo da para que para que Maduro se lo robe pero está bien entonces pero le está dando el dinero al gobierno pues para ya sea tener sus bases militares ya sea tener lo que sea le está dando el dinero pero tampoco puede este administrar el dinero y la manera en la que Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela administra ese dinero que le está dando pero perdóname una cosa si Estados Unidos sabe que el dinero no llega donde la gente que tiene que llegar tiene una opción decir no voy a enviar más dinero pero tú sabes por qué no lo hace Dania porque prefiere enviar dinero aunque se lo roben pero tener su base allí claro pero Estados Unidos no puede decirle a ningún país soberano cómo administrar su dinero Ray mira alguien me escribe allí están mal ellos pueden tener bases en donde le permitan ellos los tienen en todos sitios bueno Miriam ellos no pueden tener bases donde quiera ellos pueden tener bases en los países que le permitan donde se las permitan exacto Dios mío así que vamos a ver déjame ver dice aquí hablen de la caravana dice aquí sabes cuánto está entrando a la cuenta de Facebook no tienen ni idea si te refieres a dinero ni un dólar a ti te está entrando dinero ahí Dania no a mí ni un peso ni un centavo pero Ray yo te digo y le digo a nuestros amigos ustedes no pueden ir a casa del vecino administrarle su dinero ni aunque ustedes le estén ayudando económicamente sí pero lo que te quiero decir Dania lo que te quiero decir es sí pero tú puedes decidir si se lo das o no estamos de acuerdo por supuesto de igual de igual forma que estoy de acuerdo que sí si esa es la premisa y esa es la explicación o la excusa pues entonces que Estados Unidos corte el ombligo el ombligo no se lo va a quitar no se lo va a quitar porque ese es el soborno para tener la base allí entonces ¿en qué quedamos? no se lo va a quitar porque es el soborno que le cancele la ayuda no se lo va a quitar no se lo va a quitar porque ese es el soborno claro si eso es lo que tú quieres si esa es la forma en la que tú quieres presentarlo pues presentarlo de esa forma pero entonces pero yo lo que te estoy diciendo es que Estados Unidos no puede no puede moralmente ni legalmente exigirle a ningún gobierno cómo manejar sus finanzas moralmente no puede hablar porque manda dinero para que se lo roben aunque se lo roben ah espérate dite dite en el punto dite en el punto aunque se lo roben se lo roban Dania y lo saben y no hay problema porque es el soborno que le de Estados Unidos para mantener una base allí ese es el soborno no mandan el dinero Estados Unidos no manda el dinero con la intención de que se lo roben lo mandan con la intención de ayudarlos y mediante unos acuerdos cualquiera que hayan sido los acuerdos no obstante no pueden obligarlos a invertirlo de cierta forma obligarlos a gastarlo en cierta forma porque es un gobierno soberano pero si tú sabes que alguien se está robando el dinero que tú le das que lo malgasta tú dejarías tú tú en tu caso se lo corto por supuesto pero Estados Unidos no hace eso porque nadie me obliga ni nada pero Estados Unidos no hace eso una ayuda que le estoy dando es una ayuda que le estoy dando y nada ni nadie me está obligando a hacerlo pero si esa persona está malgastando el dinero y yo veo que lo está malgastando se la cortó la ayuda pero Estados Unidos no hace eso Dania quiero que sepas que eso que tú harías no lo hace Estados Unidos bueno sabe que se lo roban pero no hace nada lo cierto es que Estados Unidos deja de enviarle el dinero sabes quién se va a meter a enviarle dinero y ellos van a seguir igual malgastándolo y robándoselo le va a meter otro país entonces a enviarle el dinero o sea que estamos claros que esa es la forma de sobornar de sobornar para que no se metan los rusos aunque se lo robe quien se lo robe es que no es soborno rayos Estados Unidos tiene embajadas o tiene bases militares en diversos lugares por acuerdos ya sea diplomáticos o por acuerdos con estos países y le dan dinero para ello aunque se lo roben si Estados Unidos deja de darle ese dinero y remueve sus bases o remueve sus acuerdos o remueve la protección a esos países lo va a hacer otro país claro por eso es que es mejor es mejor darle por eso es que es mejor darle el dinero aunque se lo roben pero es que eso no lo decide Estados Unidos y no lo decide Rusia si es Rusia quien está haciéndolo y no lo decide China si es China que lo está haciendo pero Dania que olvídate que aunque se lo roben que se lo dejen olvídate es que eso vuelvo y repito que se lo roben eso no decide Estados Unidos como cada país administra el dinero pero están claro que tú puedes pero tú puedes saber si se lo están robando tú le puedes buscar las 20 patas al gato y volvemos a lo mismo Estados Unidos no puede decirle a un país soberano cómo gastar o cómo administrar sus finanzas no puede de la misma manera que Rusia tampoco puede hacer lo propio de la misma manera que China tampoco puede Iris Jaca de Carrillo dice si le corta el dinero no te deja usar la piscina así es como el vecino si si mira si tienes un negocio ok tú tienes un negocio y tú quieres poner un billboard porque este su patio pues da una avenida que es muy transitada ok tu vecino deja a sus hijos pasando hambre ok tú te metes en su casa administrárselo no 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 o le sigues pagando por el servicio o le sigues pagando por el servicio si me presta la piscina si me presta la piscina se lo doy aunque lo sabiendo que lo está malgastando pero sabes qué tú te vamos a poner ese ejemplo de la droga vamos a poner el ejemplo de la droga si yo le doy 200 dólares a mi vecino para que ayude a su familia y el vecino en vez de ayudar a su familia se lo mete en cocaína pero yo me quedo callado porque yo uso la piscina de él yo soy peor criminal que mi vecino porque yo sé que eso le va a destruir la familia le va a destruir su vida le va a destruir todo pero no me importa porque después que yo use la piscina no me importa de eso es que estoy hablando que Estados Unidos no tiene moral o los gobiernos de Estados Unidos desde Obama y los que vinieron para atrás hasta el mismo Trump que todavía tiene el acuerdo con Honduras por mantener una base allí no tiene la moral de hablar mal de ese país cuando ellos han utilizado el dinero de nuestros impuestos para pagar a los corruptos en Honduras para que los corruptos en Honduras sigan votando en el parlamento y sigan firmando en 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 su en sus leyes que nosotros podamos seguir teniendo una base allí a cuesta de que a cuesta de que del pueblo vuelvo y repito vuelvo y repito entonces sacamos las bases dejamos de pagarle el dinero entonces viene otro país pone su base le paga el dinero y de igual manera van a seguir malgastando el dinero y van a seguir siendo corruptos claro pero no con el dinero de mis contribuciones y van a estar hasta peor pero no pero no con mi dinero pero no con mi dinero ni el tuyo está bien no con tu dinero pero van a estar hasta peor pues está bien pero no con mi dinero y el tuyo pero ahora mismo mientras sea con mi dinero pues nosotros también somos responsables pienso yo bueno Ray vuelvo y repito si esa es la premisa y si nos vamos a dejar llevar por eso pues entonces que Estados Unidos saque sus bases saque sus embajadas que deje de enviarle ese dinero entonces que venga Rusia o China haga lo propio y de igual manera van a seguir malgastando el dinero van a seguir dejando al pueblo en el olvido de igual manera van a seguir siendo corruptos pero van a estar en peor condición ahí dice Providence Durán no se la mete Ray él la ingiere ok él la ingiere Providence dice la página de Facebook de la dama cuál es para ser su follower go girl mira búscala como Dania Alexandrino bienvenida bienvenida Dania Alexandrino bienvenida aunque difieran de mí están bienvenidos todos vamos a ver qué más dice el problema de Honduras es que Estados Unidos se incluye en nuestra democracia y eso está malo porque los hondureños debemos elegir nuestro presidente y no Estados Unidos no importa que tenga la base pero no pueden imponernos gobierno pero eso es el problema ahorita el 90% de los hondureños no queremos a Juan Orlando Hernández por corrupto asesino y delincuente y por eso los hondureños huyen así es así que déjame ver quién más no eligen a sus gobernantes Iris Aca Carrillo todos son unos corruptos Reina Colindre ya me dio sueño con la discusión bueno pues que descanse Reina que descanse a mí a mí también Ray porque no estamos no estamos llegando a ningún lugar no estamos llegando a ningún lugar porque lo cierto es que tú quieres ir a administrar el dinero a casa de tu vecino yo no quiero ir a administrar el dinero yo lo que te quiero decir yo lo que te quiero decir es que Estados Unidos no es que es inocente es que no tienes ningún derecho tiene el derecho de no darle el dinero tiene el derecho de no darle el dinero pero se lo da y volvemos y repito tiene derecho de no darle el dinero pero se lo da para que se lo roben bueno pues vamos a ver igual que tú le das a tu vecino el dinero para que lo malgaste en droga y tú vas a seguir dándoselo no pero si uso la piscina así que gracias Dania gracias que tenga buena igual igual me invito a seguir la conversación en mi página si quieres claro que sí ahí estaba Dania Alexandrino la pueden buscar en Dania Alexandrino en Facebook la página de Dania Alexandrino en Facebook bueno ahora gracias gracias